La intérprete de Mariachi era reconocida como una artista de gran potencia vocal y actualmente compartía escenario con el espectáculo grandiosas comensales que se encontraban dentro del restaurante Suntori, en la colonia del Valle, Ciudad de México. Vivieron momentos de terror cuando un hombre de avanzada edad entró al establecimiento ubicado en la esquina de Torres Adalid y Avenida Magdalena para disparar en contra de su esposa, quien habría sido identificada como Irma Lidia Gamboa, reconocida cantante. A través de las redes sociales del espectáculo Grandiosas, donde se reúnen varias de las más grandes cantantes de géneros como el ranchero, banda, norteño e incluso Mariachi, se confirmó el asesinato de Irma Lidia con el siguiente mensaje, Nuestro más sentido pésame. Compartiste con nosotras y él, nuestras condolencias a su familia y amigos. Como parte de dicha gira, durante 2022 compartió algunas fechas como artista invitada de las protagonistas del escenario Angélica Carrasco, María del Sol, Dulce, María Conchita Alonso, Alicia Villarreal Karina y Janet Irma Lidia. Irma fue hija de uno de los empresarios más influyentes de México, Carlos Quiñones, fundador del grupo Ra, en 1960, y quien a lo largo de sus años fue un gran impulsor de la radio. Lamentablemente falleció en 2020 por un contagio de COVID-19. Las inquietudes de Irma por el canto comenzaron desde que tenía seis años y descubrió el amor que sentía por la música ranchera interpretada en conjunto con el mariachi. Entre sus influencias continuamente nombraba a Agustín Lara, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, María Greber y Lola Beltrán. Además de acumular más de 11 años de experiencia en la música, es también una dotada artista que sentía una gran pasión en el ramo de la actuación y del ballet. Participó en por lo menos 10 telenovelas y 6 obras de teatro, además de haber formado parte de la Compañía Nacional de Danza y de Royal Academy of Dance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!